Andrés Manuel López Obrador asumió hoy el cargo como presidente de México en la Cámara de Diputados. Andrés Manuel llegó al poder con un 66% de aceptación ciudadana, 18% de rechazo y 16% que todavía no tiene elementos para calificarlo. A diferencia de otros sexenios, el presidente electo dio a conocer su gabinete desde que se encontraba en campaña y terminó de definirlo al poco tiempo de haber ganado las elecciones. Y no en vísperas de la toma de protesta, lo que históricamente generaba especulaciones. Tampoco recuperará a funcionarios del sexenio anterior. No obstante, es de resaltar que el equipo que lo apoyará a gobernar durante los próximos años está conformado por hombres y mujeres provenientes no solo de Morena, sino también por quienes anteriormente militaron en el PRI, PAN y PRD. Y que incluso en algunos otros momentos pertenecieron a agrupaciones políticas antagónicas entre sí, así como por académicos y empresarios. ¿Quiénes integran el gabinete para el periodo 2018-2024? Al frente de la Secretaría de Gobernación estará Olga Sánchez Cordero. Fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal entre 1993 y 1995, al igual que ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1995 a 2015. Asimismo, fue diputada en la Asamblea Constituyente en 2016. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores será Marcelo Luis Ebrard Casahubón. Fue jefe de gobierno de la Ciudad de México de 2006 a 2012. Su mentor fue Manuel Camacho Solís, cercano a Carlos Salinas de Gortari. Ebrard fue secretario general del PRI capitalino y colaborador en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 1997, llegó a la Cámara de Diputados con el respaldo del Partido Verde Ecologista de México. Para el año 2000, apoyó a Camacho Solís en la fundación del Partido de Centro Democrático, partido que lo postuló como candidato a jefe de gobierno. Sin embargo, declinó por Andrés Manuel López Obrador. También militó en el PRD. En 2012 pretendía ser el candidato presidencial de la coalición PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, pero la alianza partidista escogió a López Obrador. A cargo de la Secretaría de Energía estará Rocío Nale García. Participó como asesora en la Cámara de Diputados en las 59 y 61 legislaturas y en las 62 legislatura en el Senado de la República, con el tema energético. Fue diputada federal en la 63ª legislatura, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y secretaria de la Comisión de Energía en el Congreso de la Unión. Recientemente dejó su cargo como senadora de la 64ª legislatura para poder incorporarse al Gabinete del Nuevo Gobierno. La Secretaría de Seguridad Pública estará al mando de Francisco Alfonso Durazo Montaño. Durazo fue secretario de Luis Donaldo Colosio cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social entre 1992 y 1993. Luego del asesinato de Colosio, entonces candidato a la presidencia de México por el PRI, Durazo fungió como secretario general de Desarrollo Social del Departamento del Distrito Federal. Hasta mayo del 2000, militó en las filas del PRI y a partir de julio del mismo año se integró al equipo del entonces presidente electo Vicente Fox, con quien trabajó como su secretario particular. En 2003, fue designado como vocero del presidente panista y coordinador de Comunicación Social de Presidencia. Desde 2006 se unió al equipo de obrador y se ha desempeñado como miembro del Consejo Consultivo de Morena, siendo uno de los operadores políticos del partido en el noroeste del país y particularmente en Sonora. La nueva Secretaria de Desarrollo Social será María Luisa Alvores, ingeniera agrónoma, especialista en zonas tropicales con orientación en cafeticultura sustentable, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla de 2012 a 2015. En las elecciones de 2012, fue elegida como parte del Gabinete de López Obrador en la Secretaría de la Reforma Agraria. El titular de la Secretaría de Educación Pública será Esteban Moctezuma Barragán. Militó 27 años en las filas del PRI. En 1973, fue analista de la extinta Secretaría de la Presidencia en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez e investigador en Asesoría Económica en la Administración de José López Portillo. Entre 1987 y 1988, formó parte del equipo de coordinación de la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari, quien ganó las elecciones. De 1993 a 1994, fue subsecretario de Educación. Mientras que también fungió como secretario de Gobernación, de Desarrollo Social y senador durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Además, es director ejecutivo de Fundación Azteca. En la Secretaría de Economía, estará a cargo Graciela Márquez Colín. Se desempeñó como académica del Colegio de México, doctora en Historia por Harvard, especializada en Historia Económica de México. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, será dirigida por Víctor Manuel Villalobos. Dentro de las funciones públicas, ha fungido como subsecretario de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y como subsecretario de Agricultura de la Zagarpa. De 2010 a 2018, trabajó como director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Ha promovido el desarrollo de la biotecnología agrícola como una herramienta para el incremento de la producción agrícola y la seguridad alimentaria. La nueva secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales será Josefa González Blanco Ortiz Mena. Es abogada, se ha enfocado en proyectos de conservación, rescate y reintroducción de la vida silvestre en Chiapas. Procede de un linaje político priista, ya que su bisabuelo, Tomás Garrido Canábal, fue gobernador de Tabasco por el PRI. Y su abuelo, Salomón González Blanco, fue gobernador de Chiapas. Al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estará Javier Jiménez Espriu. Fue subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entre 1982 y 1988 en la gestión de Miguel de la Madrid. Asimismo, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue subdirector comercial de Petróleos Mexicanos de 1990 a 1992 y director general de la Compañía Mexicana de Aviación de 1994 a 1995. En la Secretaría de la Función Pública estará Irma Eréndira Sandoval, economista, socióloga, especialista en temas de transparencia, rendición de cuentas y control de gestión. Entre septiembre de 2016 y febrero de 2017 fue diputada constituyente en la Ciudad de México, así como vicecoordinadora general de la fracción parlamentaria de Morena. El secretario de Salud será Jorge El Cocer Varela. Es médico cirujano, especialista en medicina interna e inmunología clínica en el Instituto Nacional de la Nutrición, avalado por la UNAM. Fungió como presidente de la Subcomisión de Salud de la Comisión de Evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será Luisa María Alcalde. Abogada laboralista. Fungió como diputada federal por el Partido Movimiento Ciudadano de 2012 a 2015, donde participó como secretaria en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. En 2014 se afilió a Morena. A cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estará Román Meyer Falcón, arquitecto, especialista en materia de prevención del delito y mejora del espacio público. Es hijo del historiador Lorenzo Meyer y de la socióloga romana Falcón. La Secretaría de Cultura será presidida por Alejandra Frausto Guerrero. De 1995 a 1997 ocupó la Subdirección de Atención a Población Vulnerable de la Contraloría Interna de la PGR. De 1997 a 1998 trabajó en Los Cabos y La Paz en temas de impacto ambiental. De 2011 a 2013 fue directora del Instituto Guerrerense de la Cultura, mientras que de 2013 a febrero de 2017 fue directora general de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será encabezada por Carlos Manuel Urzúa Macías. Fungió como secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal durante el periodo 2000-2003. Actualmente es profesor titular del TEC de Monterrey. Ha sido consultor para el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, el Programa de las Naciones Unidas para Desarrollo y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, así como consultor privado para varias empresas mexicanas en materia de comercio internacional. El titular de la Secretaría de Turismo será Miguel Torruco Marqués. De 2012 a 2017 fue secretario de Turismo de la Ciudad de México, asignado por Miguel Ángel Mancera. Presidente del Grupo Consultivo para la Formación de los Recursos Humanos para el Turismo de la Ciudad de México e integrante del Grupo de Expertos de la Organización Mundial de Turismo. La Secretaría de la Defensa Nacional será dirigida por el general Luis Cresencio Sandoval González. Es general de División del Estado Mayor desde hace un año. Ha tenido varios cargos militares. En Coahuila fungió como comandante de la Guarnición Militar de Piedras Negras, al igual que en otras zonas donde hay fuerte presencia del crimen organizado. Fue comandante de sección en el Tercer Batallón de la Policía Militar en la Ciudad de México. Cuenta con maestría en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacionales en el Colegio de la Defensa Nacional, mientras que la Secretaría de Marina será presidida por el almirante José Rafael Ojeda Durán. Egresó como guardia marina de la Heroica Escuela Naval, especialista en mando naval y seguridad nacional en el Centro de Estudios Navales. Fungió como oficial subalterno, jefe de máquinas y segundo comandante de diversas unidades de superficie de la Armada de México. Ha sido comandante de buques y de la Sexta Flotilla. Se ha pronunciado a favor de que las Fuerzas Armadas se encuentren fuera de los cuarteles. El gobierno de López Obrador hará cambios en los que se refiere a la ubicación de las instancias federales. Desde su pre-campaña presidencial, Andrés Manuel propuso la descentralización de las secretarías y la creación de nuevas dependencias a fin de reactivar la economía de los estados. De acuerdo con su propuesta, quedarían de la siguiente manera. La Secretaría de Educación Pública quedaría en Puebla. La Secretaría de Salud en Chilpancingo Guerrero. En Villahermosa, Tabasco se situará la Secretaría de Energía. La Secretaría de Medio Ambiente en Mérida, Yucatán. La Secretaría de Turismo en Chetumal, Quintana Roo. En tanto que la Secretaría de Desarrollo Social se reubicará en Oaxaca, Oaxaca. Y la Secretaría de Cultura en Tlaxcala, Tlaxcala. En San Luis Potosí quedará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Secretaría de Economía en Monterrey, Nuevo León. La Secretaría del Trabajo en León, Guanajuato. Al norte del país, en Ciudad Obregón, Sonora, se instalará la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Desarrollo Urbano en Pachuca, Hidalgo. Petróleos Mexicanos quedarán en el sureste, en Ciudad del Carmen, Campeche. Y la Comisión Federal de Electricidad en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. En tanto que Presidencia, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de la Marina permanecerán en la Ciudad de México. Por otra parte, López Obrador también propuso crear nuevas dependencias, mismas que quedarían ubicadas así. La Secretaría de Ganadería en Guadalajara, Jalisco. La Secretaría de Pesca en Mazatlán, Sinaloa. En Chihuahua, Chihuahua, la Secretaría de Minería. Y en Durango, Durango, la Comisión Forestal.